Una playa conocida para ti, ¿no? Ya has corrido ahí varias veces Sí, creo que el sexto año que voy para allá Así que sí la conozco, pero igualito es una playa que varía bastante por lo que es un beach break de arena Según las corrientes, los bancos de arena se pueden mover y eso hace que la ola cambie Al igual los sueles, que son las crecidas, de acuerdo a la dirección, varía bastante, ¿no? Entonces, nunca va a ser una ola igualita a la que has corrido antes ¿Cuántas fechas van a ser? Al parecer dos Hay una tentativa que es acá en Perú, en diciembre, que está por confirmarse Así que a la espera, sería genial que se corone el campeón mundial acá en Perú, ¿no? ¿Dónde sería? ¿Y de qué depende? Es en el norte de Chico, en Guarmey, una playa que se llama Marín Y depende bastante de la asociación, con las negociaciones que están haciendo con los organizadores de acá Porque no sé qué temas puede haber internamente, ¿no? Pero está por confirmarse ¿Cómo la ves? ¿La ves cercana? ¿La ves cerca de concretarse o lejana? Yo creo que de todas maneras se va a hacer la fecha ¿Y qué posibilidades sientes que tienes este año? A ver, primero en el 2010, después tercero un par de años seguidos, cuarto un par de años ¿Cómo te ves este año? Igual que todos los años Sí, de hecho la posibilidad siempre está ahí Pero es algo que se te escapa de las manos cuando tienes el factor naturaleza que entra en juego O sea, tú no puedes controlar que la mejor ola te toque a ti justo Porque en cierto nivel del evento ya es uno contra uno Pero al mismo tiempo también soy realista, sé que salir campeón mundial no es nada fácil Los competidores son súper experimentados y es un súper nivel Entonces en realidad queda más que dejar todo en la cancha y que las olas ojalá estén de tu lado Y a dejar lo mejor que puedes Pero sí, ya han pasado ya, este es el séptimo año que hago el Tour De hecho todavía ha sido en el top 4, pero no he vuelto a ser campeón mundial no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!